bueno chicos qué tal hoy hablamos de dogecoin sigue en sexta posición casi en 35 céntimos lo vemos hoy ha crecido un 15% 24 horas y en 7 días casi un 37% vamos a ver qué tal la gráfica de hoy pues la gráfica de hoy bastante bien empezamos en 31 céntimos y estamos ahora mismo en 36 o sea una variación de 5 céntimos está bastante bien también os puedo decir que los más y estos están poniendo tweets por eso cada vez estaba creciendo más a ver si se acerca otra vez a su máximo que fueron unos 41 42 en esta gráfica no lo dice pero bueno vamos a ver por aquí 43 con 77 y hay rumores de que tesla y estos van a aceptar dogecoin esto será memes pero al final de bm a bm pues puede ser real nunca se sabe porque al principio era bitcoin me menos de cuantos y qué pasó que tesla está aceptando bitcoins algunos hoteles también así que a lo mejor con la tontería dogecoin funciona también y llegaremos a ver este cero en un 2 así que también hay otro buro ahí circulando que seguramente sea verdad que ya los más ha dicho que dogecoin baila la luna o sea que van a poner el logo de dogecoin en el cohete espacial para ir a la luna y entonces explotará el precio ahí en 2023 creo que es en un año casi dos años y bueno parece que se va a acercar a su máximo otra vez ojalá lo haga y ver más dinero ahora mismo casi 47 mil millones y bueno como os digo un 15% más que otros días volumen en 9 mil millones un 127 por ciento más gente parece que está comprando ahora cuando tenía que haber comprado hace un par de semanas y la podemos encontrar en bastantes sitios por ejemplo vainas como siempre el crack en gate.io coin y muchas más esta moneda salió de un bebé y al final parece que va a estar top 5 seguramente en un par de meses veremos cómo se desarrolla las cosas claro pero bueno mira hoy parece que iba a bajar después del bajón que tuvo aquí una corrección bastante importante y se ha recuperado bastante bien porque como vemos se está acercando a su máximo otra vez así que es bastante bastante bien esta moneda como os digo la podremos ver en dos dólares o incluso más veremos lo que pasa y lo que tuitean todos estos y ya me diréis qué opináis